Falta una semana para que inicien las campañas electorales, ya formalmente en este contexto la encuesta nacional de cultura cívica 2020 aplicada por el INEGI dio a conocer que el 59.6% de los mexicanos confía en el Instituto Nacional Electoral ante estos datos. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, destacó que trabajan para aplicar la ley y ejercer la autonomía constitucional para que no se repitan historias de trampas y fraudes desde el poder. Y este cuidado tiene que ver con nuestra historia y las historias de trampas y fraudes que se hurdían en el pasado desde el poder para manipular la voluntad de las y los votantes, es a donde nos trajeron, son las que nos trajeron a donde hoy estamos y gracias a esas experiencias que no queremos volver a repetir, es que hoy contamos con mecanismos de blindaje como la producción del papel seguridad. Y en el marco de las elecciones en Chihuahua se lleva a cabo la producción de las 580 toneladas de papel de seguridad para imprimir las boletas que se usarán el próximo 6 de junio para los 93.7 millones de mexicanos que están inscritos en la lista nominal y tendrán derecho a votar. Sergio Bernal, director ejecutivo de la Organización Electoral del INE, aseguró que las boletas son infalsificables. El papel seguridad cuenta con candados que garantizan su inviolabilidad y lo hacen infalsificable e inalterable. Su composición cuenta con fibras ópticas visibles y otras perceptibles solo a través de la luz ultravioleta. A esto se sumarán otras medidas de seguridad en la impresión.